La Junta invierte 5,9 millones de euros en la conservación de cerca de 300 kilómetros de carreteras en Huelva. Este contrato abarca una quincena de carreteras de la zona norte de la provincia anuense, que nutren las comunicaciones de 21 municipios, entre ellos Aracena, Valverde del Camino, Zalamea o Cala. Con este lote se completa la contratación del mantenimiento de los 789 kilómetros de red viaria andaluza en la provincia, para los próximos tres años con un presupuesto global de 17,4 millones. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, destaca el intenso trabajo realizado para que en apenas nueve meses se haya afrontado la renovación del 89% de los contratos de Andalucía, con una inversión próxima a los 230 millones de euros. Las empresas interesadas en su ejecución tienen hasta el 4 de noviembre para presentar sus ofertas en la plataforma electrónica de la Administración CIREC. Las operaciones de conservación tienen como misión garantizar que las carreteras se encuentren en condiciones normales de comodidad y seguridad vial para los usuarios.